Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira al cielo ceder, y a la tierra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer. Las olas ya no mojan, la ira de las rocas, amárrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer. Mira al cielo ceder, y a la tierra después, vuelve a creer. La sangre es amarilla, déjate caer. Consuélame otra vez, porque no pienso volver. El suelo tiene ser, el suelo tiene ser, la vida es imprecisa, déjate caer. Las horas no demoran, a mi alma desertora, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. La sangre es amarilla, déjate caer. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!